Mi vida ha sido un ciclo interminable de vivencias negativas con escasos momentos de felicidad verdadera, los cuales permanecen en mi memoria gracias a mis esfuerzos por encontrar un motivo para luchar, aunque la muerte siempre me visite para arrebatarme a los míos y así perturbar mi bondad, que en los años recientes se ha venido agotando cada vez más con el pasar de los días. Es decir, desde pequeño siempre fui un rezagado cuyo único motor para salir adelante era su familia, mientras que, cuando tenía más o menos 14 o 15 años gozaba de una estabilidad que me fue arrebatada tajantemente por la venida de los muertos vivientes. Y cuando una mujer tan especial como Manu llegó a mi vida a manera de fiel compañera, pues entonces fui secuestrado y me convertí en una máquina de matar. Y así viví junto con otros desdichados que aprendí a valorar y a querer como amigos, hasta que fui separado de ellos al regresarme contra mi voluntad al que fue mi país, porque la cruda verdad es que éste ha dejado de existir. Pero siguiendo con el tema, al volver al regazo de mi pareja, ya resignado desde hace tiempo a que mis familiares estuvieran muertos, disfruté de varios meses de sosiego al tener a mi lado a la mujer con la que deseaba compartir el resto de mi vida, sin importar nada más. Aunque la ira, el poder, y el deseo carnal me llevaron a cometer uno de los actos más siniestros que haya cometido jamás, al desflorarla violentamente y así marcharme cegado por la vanidad, sin saber que en un futuro cercano me arrepentiría de haberle hecho semejante mal. Pese a que, en el camino que seguía encontré otro tipo de compañía, conociendo a mi mejor amigo y volviendo a ver a otras amistades de mi pasado, los cuales me ayudaban a distraerme de mis demonios internos, así como de los hechos tan horripilantes que súbitamente carcomían mi juicio, en medio de una cacería cimentada en el engaño, que desarrollaba con la finalidad de eliminar a mis ex compañeros antes de que ellos supuestamente se reunieran para venir y asesinarme. En donde las cosas se tensaron abruptamente cuando me vi obligado a continuar mi camino en solitario, porque esto acentuó mis resentimientos y mis ansias de sangre, cobrándome la vida de muchos inocentes más allá de mis objetivos, hasta que finalmente la vida me puso enfrente un adversario mucho más fuerte, el cual me derrotó y me perdonó la vida por petición de Shanna, gracias a un sueño premonitorio que personalmente me sacudió la conciencia, y que pasó a inspirarnos a los dos para pelear a partir de ese momento contra el verdadero enemigo. Consistiendo este en los máximos jefes de la organización que nos mintió y que tanto daño le hizo al mundo. Por lo que Masoud y yo encabezamos la punta de la lanza que clavamos en el corazón de estos villanos, asesinando a los prefectos uno a uno hasta que el último en pie se presentó ante nosotros, en vez de que nosotros tuviésemos que ir hacia él. Propiciando pues, las condiciones para la confrontación que emancipó a la humanidad de las cadenas de la organización. Y es que no es para menos, ya que mis aliados y mis amigos de la hermandad, así como mi padre y los sobrevivientes que estaban presentes en aquella oportunidad, fueron muy importantes para la consecución de la victoria más importante de nuestras vidas, porque por primera vez en mucho tiempo teníamos una nueva esperanza, en forma de un artefacto que posibilitó la extinción de los zombies, pero no sin un último sacrificio. Que básicamente me privaría de la vida justo cuando mis ganas de vivirla eran más altas que nunca, porque al conocer a mi hijo, y al volver a ver a Manu, a mi padre, a mi perro de que ría todos mis seres queridos, entendí una vez más que lo más importante para mí era contribuir a hacer un mundo mejor para ellos. Llenándose mis pensamientos con recuerdos muy gratificantes que compartí con todos ellos, justo cuando activé el artefacto mientras veía la tierra y las ondas de color azul que extinguían a los zombies. Pero bueno, ese era mi destino, y la culminación de los esfuerzos de todos nosotros. Sin embargo, el creador me dio una nueva oportunidad, pues me hallé en un lejano desierto en donde permanecí completamente inmóvil, hasta que mi cuerpo empezó a regenerarse lentamente hasta que mis sentidos y mi conciencia empezaron a manifestarse, por lo que pude levantarme y salir de allí, con la ayuda de un guerrero que me encontró en este lugar y que se ganó mis respetos de forma magistral, acompañándome también de vuelta a mi lugar de origen, tras tomarse la molestia de conseguir un transporte. Pero ya en la ciudad de la eterna primavera, vi con incredulidad pero con alegría la forma en la que las personas reconstruían aquello que era bueno, y que creía que se había perdido con las consecuencias de la epidemia zombie. Lo cual me llenaba y me fortalecía de cara a lo que mi corazón presentía que iba a suceder ese mismo día. Consistiendo esto en el reencuentro tan ansiado con Manuela, mi hijo Guillermo, mi padre y mi mascota. En serio hubieron muchas lágrimas de alegría por parte de todos nosotros ese día. Consolidándose entonces como el día más feliz de mi nueva vida, porque aparte de volver a estar juntos, mi padre ofreció una espléndida cena familiar en mi nombre, como si se tratase de la parábola del hijo prodigo. En la cual también estuvieron presentes mi mejor amigo Steven y su novia Angela, para avivar aún más ese momento en donde recordábamos con nostalgia los buenos momentos del pasado, así como las amarguras de los zombies, y las enseñanzas que éstas nos dejaron. Teniendo un momento muy sentimental cuando la noche cayó y Manu me dijo que si quería ir a acostar a Guillermo, a lo cual la sentí alegremente ya que mi instinto paternal se activó y me permitió tomarlo y llevarlo a la cuna, para verlo dormir, tan tranquilo e inocente, como muestra de los frutos que se cosecharon gracias a nuestras plegarias. Pero una vez hecho esto, regresé a la mesa con el fin de seguir compartiendo anécdotas con los míos a pesar de la hora, para haberme sorprendido por el anuncio de Steven y Angela, de que pensaban ser papás. Ya llevamos un poco más de un año con esta idea en la cabeza, y después de habernoslo planteado mucho hemos decidido intentarlo. Así es. Porque luego de reconocer nuestros recursos, y todo lo que somos capaces de producir, estoy seguro que podremos darle una buena calidad de vida a nuestro hijo. O hija. Exacto. Vale. Yo ya estoy empezando a peinarme las canas, por lo que me gustaría aconsejarles que se preparen para lo inesperado, y que se armen de valor para enfrentar la responsabilidad más grande que podrán tener en sus vidas, porque traer a un hijo al mundo es una tarea que trasciende todo lo que puedan imaginarse, y se los digo yo que levanté a dos. Por no mencionar que ahora soy abuelo, y que ustedes dos deberán ingeniárselas para cuidar su salud, para educarlo y para sacarlo adelante, en medio de un mundo que ya no tiene facilidades como escuelas, hospitales, y medios de comunicación como los que conocimos antes del Día Z. Día Z. Así se le conoce ahora al día en el que nuestro mundo cambió para siempre, por así decirlo. Siempre estaré agradecido contigo por tus valiosos consejos, y créeme que lo tendremos muy en cuenta. Pero ya son más de las once de la noche, y debemos madrugar para ocuparnos de nuestros cultivos. Buenas noches. Ángela y Steven se marcharon, por lo que pudimos irnos a dormir finalmente. Porque a pesar de que disfruté su compañía enormemente, ansiaba poder subir a la morada de Manu y mi hijo, para poder abrazarlos a ambos hasta conciliar al sueño. De tal manera, que al volver a tenerlos en mis brazos no pude evitar llorar de la emoción tan genuina que brotaba de mi pecho, creyendo pues que este momento de satisfacción sería eterno, y que la pesadilla había terminado. Que equivocado estaba. Pero bueno. Esa fue la primera de muchas noches en donde pude descansar plácidamente junto con los míos luego de varias jornadas de arduo trabajo que realizaba con mi padre, puesto que mis habilidades, que anteriormente usé para asesinar y para destruir, ahora me servían para reparar y construir. Destacándose el hecho de que la mayoría de lo que hacíamos no era para nosotros, porque estos trabajos estaban orientados al porvenir de las nuevas generaciones, y al restablecimiento del orden en el territorio antioqueño y sus cercanías. Lo cual hizo que mi padre empezara a hacerse una enorme influencia en Antioquia y en el eje cafetero en un período de tiempo de tan sólo cinco años, hasta tal punto que su colosal ingenio, su carisma arrollador y su experiencia previa como político, le permitieron establecer, con el apoyo de prácticamente todos los habitantes de esos territorios, la República Federal de Antioquia. Siendo este el país de los pueblos paisas, y el lugar en donde los sueños volverían a ser posibles, debido a la perfecta gestión del líder de este nuevo estado independiente, y que no podría ser otro que mi padre. En serio me resulta increíble la manera en la que él pudo visionar todo este progreso y proyectarlo hasta hacerlo una realidad que cobija a todos los hijos de estas bellísimas tierras, impulsando todo tipo de ciencias, así como la agricultura, el arte, la tecnología, el aprendizaje cultural, y un montón de saberes más que demoraría mucho en enunciar, más allá de que yo podría considerarme como el mayor beneficiado de todo eso. Puesto que la excelente reputación de mi papá hacía que mi pasado, del demonio paisa, quedara en el olvido, gracias a que la gente empezó a relacionarme con las buenas acciones del líder de la República. Permitiéndome esto un trabajo más flexible que me dejaba muchísimo más tiempo con los míos, justo cuando dos acontecimientos puntuales llegaron como un estrepitoso golpe de realidad, que me recordó nuevamente que la vida no es color rosa. Tratándose de la muerte de mi perro Decker, debido a una enfermedad que en cuestión de días le arrebató la vida. Mientras que el segundo acontecimiento, que llegó sin darme tiempo de asimilar la partida de mi amigo canino, consistió en que Manu perdió por completo la movilidad de sus piernas, dado a un accidente que implicó una caída que pudo haberla matado. Pero no. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados y lamentarme por esto, así que elevé mi determinación y me ocupé de cuidar a Manu y a Guillermo, pensando que ya había sido capaz de otras cosas más difíciles. Siendo algo inicialmente difícil porque nunca fui un hombre del hogar, por lo que tuve que desarrollar mucha paciencia y persistencia para atender a los míos de la mejor manera, aunque debo admitir que conté con la ayuda ocasional de Steven y Ángela, lo cual les agradecía bastante a pesar de que en el fondo no me sentía del todo cómodo, porque ellos dos debían ocuparse del bienestar de su hija Sharon, la cual heredó el albinismo de Steven, y por consecuente requiere de cuidados especiales a pesar de que no es nada grave. En fin. Pasaron los meses, y poco a poco aprendí a vivir este nuevo estilo de vida sin reproches y sin pensar en cómo hubieran sido las cosas si mi mascota siguiera con vida, o si mi pareja nunca hubiera padecido ese grave incidente. Así que, inició nuevamente un ciclo de placidez en donde los muchos recuerdos que tengo de la hermandad, así como los de mis compañeros de secuestro, colmaban ocasionalmente mis pensamientos sin causarme daño alguno, gracias a que esas heridas ya se cerraron. No obstante. Llegó una inclemente adversidad desde mi pasado, para terminar el trabajo que dejé inconcluso en el tiempo en el que estaba consumido por el mal. Puesto que Manu empezó a ser afectada por un padecimiento degenerativo que le quitó el habla, y que le causaba una serie de dolencias que limitaban aún más su movilidad delisiada, haciendo pues que tuviera que ocuparme de ella las 24 horas del día, ya que ni siquiera podía comer por sí misma. Lo cual empezó a desesperarme, no tanto por lo que tenía que hacer por ella, sino porque acudí desesperadamente a mi padre para que buscara un experto en salud que pudiera curar a la mujer de mi vida, para llevarme una decepción tras otra luego de que un montón de médicos y especialistas impusieran toda clase de infructíferos tratamientos que no hacían más que generar dolor y sufrimiento en Manuela. Consolidándose entonces en un apabullante martirio que no paraba de hacerse más grande, sin importar que estuviera entregando lo mejor de mí para que estuviera bien. A pesar de una pequeña luz de esperanza en la que Manu pudo volver a comunicarse con nosotros a través de la escritura, en donde solía expresarme sus inmensas ganas de salir adelante y vencer esta enfermedad. Para volver a contemplar las estrellas que los tres salíamos a ver por las noches, acostándonos en medio del jardín. Para escuchar a los pájaros cantar, sin la molesta interrupción de los ruidos de las zonas que estaban conectadas a ella. Y sobre todo, para volver a ir al columpio que yo mismo hice para nuestro hijo, viéndolo jugar felizmente mientras que ella y yo nos acostábamos bajo el árbol, sabiendo que siempre estaríamos ahí el uno para el otro. Aunque todos estos deseos y anhelos, no pudieron llegar a concretarse. Dado a que, el tercer viernes de mayo de 2026, fue el día en el que mi espíritu se vio abatido por una nueva pérdida, que desencadenaría en mí una crisis mental que afectaría profundamente mis convicciones y sentimientos. Pues en este día al atardecer. Perdí para siempre el amor de mi vida. Miguel, mi intuición me dice que esta será la última vez que podré escribirte, así que quiero expresarte todo lo que siento. Primero, quiero que les des las gracias de mi parte a todos nuestros amigos y a tu padre. Y segundo, me gustaría que entiendas que a pesar de todo estoy muy agradecida por haberte conocido, y porque eres el padre de mi hijo. Tal vez las circunstancias en torno a su concepción no fueron como me hubiera gustado, pero aún así no cambiaría nada de lo que pasó, sabiendo que Guillermo me enseñó a amar de una manera que no sabría explicar. Y aunque sé que esto no será nada fácil para los dos, créeme cuando te digo que al momento de escribirte esto ya no siento más dolor, por lo que estoy lo suficientemente tranquila para aceptar mi partida. Así que quiero que sigas con tu vida, y que hagas todo lo que puedas para que nuestro hijo sea feliz. Porque siempre estaré con ustedes en espíritu, cuidándolos y viéndolos gozar de todas esas cosas que la vida aún les puede ofrecer. Los amo muchísimo a los dos. Todavía me parece mentira. Ya que este día empezó igual que los demás, al menos en el ámbito reciente. Y es que al despertar, le di un beso de buenos días y le puse su canción favorita mientras preparaba el desayuno para los tres, para luego proceder a cargarla y así darle un baño, en lo que era medio día. Dado a que a esa hora, a ella le gustaba sentarse al lado de la ventana mientras cargaba a Guillermo, observando las montañas tachonadas de flores que derritaban su vista, haciéndola olvidar de sus dolores por un breve momento. Pero en todo caso, después de almorzar estuvimos juntos escuchando canciones y recordando los buenos momentos del pasado, hasta que Manu me señaló esa libreta y ese lápiz que usaba para comunicarse con nosotros, y lo primero que escribió fue una sencilla petición, en la que me pedía que saliera con Guillermo y que jugara con él hasta el atardecer, ya que quería vernos a través de la ventana, compartiendo aquello que ella no podía hacer con nosotros gracias a sus limitaciones físicas. Así que tomé un balón de fútbol y salí con nuestro hijo, para enseñarle mis mejores regates y destrezas con el esférico, pero sin dejar de mirar esporádicamente hacia la ventana desde la que Manu nos veía jugar, para ver que ella estuviera bien. Lo cual no me parecía un motivo para preocuparme tanto ya que esta no era la primera vez que hacía algo como eso. Por lo que llegó un momento, en donde simplemente dejé de mirar hacia allá. Y aún más cuando la última vez que volteé, Manu alzó su mano haciendo un saludo que nos daba a entender que ella estaba bien, escribiendo quien sabe que en su libreta. No obstante, cuando ya se acercaba el atardecer Guillermo pateó muy fuertemente la pelota y tuvo que ir a buscarla cerca del jardín, sorprendiéndome al arrancar una flor cuya belleza jamás había visto, con el propósito de mostrársela a su madre. Regresando ambos presurosamente para que ella se dejara cautivar por la belleza de este flor cuanto antes, sin saber lo que íbamos a encontrar al entrar en la habitación. Ella parecía estar dormida según mi hijo, pero al verla tan extremadamente quieta, sin que se le notara la respiración, entendí inmediatamente que algo andaba mal. Verificando rápidamente sus signos vitales para darme cuenta de que Manuela, había fallecido. Al igual que una parte de mí. Haciendo pues que no emitiera sonido alguno aunque las lágrimas brotaban de mis ojos a borbotones. Hasta que le dije a mi hijo, aun carente del entendimiento de la situación, que subiera a la cama y que pusiera la flor entre las manos de su madre, mientras que yo salía para tomar aire fresco. Siendo esto último una mentira que le dije para que no pudiera ver la liberación de cólera que estaba a punto de gestarse, más allá de que lo más seguro es que si me haya escuchado, debido a que mis gritos de sufrimiento retumbaron con violencia en las montañas de mi tierra. Precipitándome al suelo para quedarme allí, mirando hacia el cielo, para que Dios me ignorara por completo al oscurecer los cielos, y al enviar la lluvia sobre mí. Estuve abatido en el suelo durante un largo rato, hasta que mi padre apareció ante mí repentinamente, porque ni siquiera lo vi cuando llegó. Levantándome y preguntándome muy alarmado por la razón de mi estado. Y aunque me costó muchísimo pronunciar estas palabras, le respondí que Manu había muerto. Haciendo pues que mi padre me abrazara, para luego entrar a la casa y ver el cadáver de la mujer de mi vida. Echándose la bendición como buen católico que es, y saliendo de la morada junto con mi hijo. Con el fin de explicarle que jamás volvería a ver a su madre, en lo que fue un discurso que yo debía haberle dado. Pero que mi falta de fortaleza, me impidió recitarle. Sin embargo, mientras escuchaba los llantos de mi hijo como reacción a esa realidad que le planteaba mi papá, miré a Manu por una última vez para notar algo que no había visto antes en la cama donde ella exhaló su último aliento, puesto que su libreta estaba entreabierta con un pequeño doblez que destacaba la página en donde concluyeron sus escritos. Y fue entonces, que mi agonía se agudizó al leer la carta en la que Manu se despedía de este mundo, dando a entender que estaba en paz y que deseaba que nosotros siguiéramos con nuestras vidas. A pesar de que esto no sería posible. Ya que esa misma noche, luego de que Ángela y Steven se marcharon tras ofrecernos sus condolencias y apoyo incondicional, estuve acostado abrazando a mi hijo tratando de que se durmiera, pero sabiendo que esta tristeza me acompañaría con cada respiro, impidiéndome dormir aunque estuviese dominado por el sueño. De tal manera, que al día siguiente cuando llegaron las personas allegadas a nosotros para el entierro del cadáver, yo estaba con los ojos rojos y con el ánimo inmutable de alguien que ha perdido una parte de su espíritu. Siendo este el precedente que cimentaría una seguidilla de días grises en donde mi cuerpo estaba presente en mi entorno, mientras que mi mente divagaba entre el cielo y la tierra, a la par con la que mi alma estaba en cualquier lado, menos dentro de mi ser. Perdiendo entonces la noción del tiempo y de las responsabilidades que sólo a mí concernían, para descuidar incluso a lo que debía ser la prioridad número uno en mi vida. Porque a pesar de que trataba de levantarme lleno de luz y energía para mi hijo, la desolación y la melancolía siempre obstaculizaban cada paso que daba, como si fuera una adicción de la que no podía escapar, y que me hacía pasar todos los días sobre una fría lápida con los restos de mi amada, casi como si no existiera nada más. Teniendo un último acto de sensatez cuando tomé el teléfono y llamé a mi mejor amigo para pedirle de favor que cuidara de mi hijo por unos días, al necesitarme mi padre para un trabajo que me alejaría de la región. En donde esta excusa, que inventé para poder aislarme del resto del mundo, por cosas del destino se volvió una realidad que debí enfrentar a manera de misión. Dado a que mi padre irrumpió en mi casa esa misma noche, encontrándome embriagado gracias a una mezcolanza mortal de alcohol añejado y tristeza. Hijo, esta no sería la primera vez que te encuentro en el suelo, lamentándote por la pérdida de Manuela. Pero ya ha pasado suficiente tiempo desde su partida, así que debes empezar a darle orden a tu vida, y a demostrar la fortaleza que te permitió vencer adversidades mucho peores. Y es que ella hubiera querido que siguieras adelante. ¿Para qué carajos viniste hasta acá? Apestas a Aguardiente. Pero lo que me trae hasta aquí, es que necesito de tus habilidades para realizar una labor que no cualquiera podría completar. Claro. ¿En serio crees que estoy en condiciones de asumir un nuevo compromiso? A ver. Hace poco me enteré que tuviste la conchudez de pedirle a Ángela y a Steven que cuidaran de Guillermo, en vez de ponerte los pantalones y cumplir con tu responsabilidad. Así que, ahora que estás disponible, te daré una misión con la que espero que puedas sentar cabeza y recuperar el carácter, además de contribuir a un bien mayor para nuestro pueblo. O si no que... Eso último no te lo ordené como tu padre, sino como jefe de estado. Aunque mira el lado bueno. Cuando completes el trabajo que te voy a encomendar verás que era mucho más fácil asumir tu responsabilidad paternal, en comparación a la labor que tendrás a partir de mañana. Al día siguiente, cuando volví a la sobriedad, limpié mi motocicleta y partí hacia una nueva misión después de muchos años inactivo en este sentido, pero no sin antes pasar por la casa de mi amigo Steven para despedirme de él, de su ahora esposa, de su hija, y sobre todo, de mi primogénito. Largándome de ahí con sentimientos encontrados, para arribar finalmente al lugar en donde mi padre me esperaba para encomendarme la dichosa misión, la cual consistía en viajar hasta el norte del Chocó, con el fin de proteger a unos soldados paisas que se encontraban en ese territorio con el propósito de liberar a los locales de esos salvajes empoderados que imponen su régimen de terror e injusticia, sobre una inmensa cantidad de personas inocentes que permanecen secuestradas, sin poder comer, y sin que haya algo que les garantice su vida o su bienestar. En serio se trataba de una especie de Sodoma, según los datos que recolectó mi padre antes de tomar la decisión de intervenir esta zona con un propósito netamente humanitario. Como parte de su anhelo de disponer todas sus capacidades para llevar unidad y prosperidad a toda la región, ahora que ya ha logrado este objetivo en cada rincón de la Antioquia Federal. Pero bueno. Fue entonces que volví a empuñar un arma de fuego, así como un machete y otros equipamientos bélicos que me remitirían a mi pasado de asesinatos y derramamientos de sangre. Recordándome las incontables atrocidades que cometí contra mi prójimo, e incluso contra algunas de las personas que quería. En donde mis acciones, a veces impulsadas por el deseo y otras por el desconocimiento de las cosas, me llevaron a una seguidilla de errores que no pienso cometer una vez más, ahora que soy más consciente de las cosas. Así que voy a mantenerme firme para no dejarme llevar por el furor de los combates, cuando inevitablemente llegue mi momento de volver a matar en nombre de un propósito genuino. Que ahora me impulsará a cultivar mi templanza, al igual que mis ganas de redimirme por todos mis pecados cometidos hasta ahora. Hace años que no tenía la oportunidad de andar a solas en mi motocicleta, por lo que olvidé la sensación de calma pero a la vez de éxtasis que sentía al viajar a toda velocidad por carretera, concentrado en el camino pero sin privarme de mirar los paisajes naturales y las cosas tan peculiares que uno puede encontrarse en el trayecto. Obteniendo una postal inesperada como consecuencia de una parada que realicé para hidratarme, ya que divisé lo que parecía ser una cantera abandonada a poco menos de 5 kilómetros desde mi posición, por lo que fui hasta allá por la enorme curiosidad que me embargaba, para encontrar un lugar con miles, si no es que millones, de cadáveres en estado de descomposición. Lo cual me llevó a acercarme cuidadosamente sin importar el hedor que éstos producían, para notar que éstos restos pertenecían a los engendros más aborrecibles que hayan deambulado sobre la faz de la tierra, y que no podían ser otros que los zombies. En serio me quedé completamente estupefacto ante semejante escena. Y es que la cantidad de zombies de este sitio podría rebasar fácilmente las montañas de muertos vivientes que en antaño lo asesiné, lo cual no es un dato menor. Aunque más allá de mi asombro, no podía dejar de preguntarme por qué éstos cadáveres no fueron incinerados, y por qué éste lugar no fue sellado del todo. Ya que una sección de ésta cantera de zombies, por así decirlo, permanecía tapada con cemento y escombros, mientras que la mayoría permanecía destapada, sin absolutamente nada que pudiera separar a los curiosos del contacto con los restos de los muertos vivientes. Pero bueno. Como ya empezaba a oscurecer, decidí abandonar esa locación para buscar un sitio adecuado para acampar y pasar la noche, porque aún faltaban muchas horas de recorrido para llegar al campamento de los soldados que tenía que apoyar. Sin mencionar que ya venía necesitando un nuevo descanso, que conseguí luego de montar la carpa sobre un pastizal adyacente a unas estructuras que podrían esconderme de todo peligro mientras dormía. No obstante, mi reposo se vio interrumpido abruptamente al tener una pesadilla bastante realista, en la que una multitud se dirigía lentamente hacia mi campamento, rodeándome del todo antes de que pudiera darme cuenta. Así que salí de la carpa, y acto seguido empezaron a correr erráticamente hacia mi posición, reconociendo que esta multitud estaba compuesta por muertos vivientes cuyos rasgos no pude distinguir sino hasta que el más cercano alzó uno de sus brazos para atacarme, mientras gruñía estridentemente como todas esas bestias. Despertándome de golpe para comprobar que sólo había sido un sueño, seguramente motivado por lo que vi en esa inmensa cantera. Sin importar que tuve que convencerme a mí mismo de que estas abominaciones se habían extinguido eternamente, y que no había ni la más remota posibilidad de que estos seres pudieran resurgir para atormentar a la humanidad por segunda vez. Y mucho menos, después de tanto tiempo desde que activé el artefacto que los exterminó por completo de la existencia. Tras hallar el fuerte de los soldados que vine a apoyar, estos me explicaron que su labor en este lugar consistía en eliminar un grupo guerrillero que cometía toda clase de vejámenes contra la población, pero al irrumpir en la zona, se dieron cuenta que ya no había nada por hacer. Puesto que se forjó un poblado amurallado rudimentariamente con estacas de cinco metros de altura, las cuales estaban amarradas por una suerte de cuerdas fabricadas con piel humana. Lo cual era sólo el principio de los horrores de esta nueva Sodoma, porque en este lugar se cometían asesinatos y torturas que perturbarían incluso a los más fuertes, además de comerciar con bebés recién nacidos como si sólo fueran moneda de cambio, para ofrecer toda clase de rituales satánicos y de magia negra. En donde los relatos más sugestivos de todos, trataban de que los pocos infantes que residían allí asesinaban a sus propias madres y se alimentaban con sus restos, para no ser abusados por sus padres o por los cabecillas de este lugar sin Dios ni ley. No se me ocurre una manera en la que podamos amparar a las personas de ahí, si es que aún les podemos llamar de esa manera. Básicamente, están perdidas por completo en el caos y en la maldad, además de que nuestras labores de reconocimiento revelaban que existen otros lugares como este en el Chocó. De ser así, entonces ¿por qué no abandonaron la misión y regresaron a Antioquia? Porque tuvimos un tiroteo con los salvajes de ese maldito lugar, en donde perdimos nuestros camiones. Y es más, aún no me explicó cómo es que no nos siguieron en el día en donde también mataron a muchos de los nuestros, porque si quisieran podrían localizarlos y terminar con el trabajo, ya que carecemos de los recursos para volver a enfrentarnosles. Lamento mucho escuchar eso. Y más aún porque supongo que sus compañeros prefirieron salvarlas a ustedes, pensando que al ser mujeres podrían haberlas violado si es que esos salvajes las hubieran secuestrado. Eres bastante intuitivo, y además estás en lo cierto. Pero ahora, ¿por qué carajos eres nuestro único refuerzo? Pues porque soy un ejército de un solo hombre. Contigo de nuestro lado, nuestra victoria es segura. Luego de estas palabras, todos a mí alrededor se vieron sorprendidos al ver que el mismísimo demonio paisa iba a ayudarles a cumplir su misión. Mientras que en el ámbito personal, yo me sentía algo raro después de años sin acceder a esta forma, habiendo olvidado casi por completo la sensación de poder que sólo he podido sentir al estar así. Y que ahora, nuevamente estaba por experimentar en medio de una misión de aniquilación, al haber consensuado con los soldados que lo único que podíamos hacer para llevar tranquilidad a ese lugar, era destruirlo por completo. Sin dejar una sola de esas bestias con vida. Por lo que, al poner en marcha una operación de exterminio en donde las balas purificarían a nuestros enemigos, no tuvimos reparo alguno en la violencia necesaria para lograr nuestro cometido, y que mayoritariamente era ejercida por mí, ante mi necesidad de derramar toda la sangre posible para calmar una inclemente hambre de matanza en nombre del bien, luego de haber asesinado a mi primera víctima en años. Sin embargo, al momento de haber finalizado con la carnicería, entendí que no bastaba solamente con haber eliminado al enemigo, puesto que este lugar debía ser borrado por completo del mapa para que los malvados no se vieran inspirados por las pesadillas que eran realidad en este sitio, y que no se apreciaban desde los tiempos de los zombies. Acentuándose este axioma cuando busqué entre las guarigas de las bestias algo para ayudarme a incinerar esta Sodoma, ya que encontré una especie de bodega con algunos cadáveres de muertos vivientes, los cuales estaban engalarados con elementos propios de la brujería y el ocultismo, debajo de una inscripción hecha con sangre de animales, que decía que los zombies volverían a someter a la humanidad. Lo cual me horrorizó pero me dio a entender que estos salvajes eran los que habían expuesto la cantera en donde se supone que los zombies permanecerían enterrados, sacando los cuerpos para realizar toda clase de rituales oscuros, con el aparente propósito de que estos resurgieran. Siendo pues que eso no acontecerá mientras que yo respire. Por lo que, tras ingresar a una zona de cobertura radial, le informamos a mi padre que ya habíamos completado la misión que nos encomendó, pero advirtiéndole que se habían avistado más asentamientos de salvajes que debíamos depurar. Solicitándole su permiso para intervenir en esos territorios con el mismo propósito que nos trajo hasta aquí, a lo cual accedió de inmediato. Dándonos vía libre para hacer lo necesario para aniquilar todos estos lugares malditos, en donde los humanos han perdido por completo su valor y su integridad moral, al ser tan ignominiosos y tan cínicos como para anhelar el regreso de los zombies. Haciendo pues que sea necesario un castigo sumamente mortificante que los envíe directo al lugar que se han ganado en el infierno, como resultado de sus actos tan atroces contra las escasas semillas de esta nueva humanidad. A partir de ahora, nosotros somos la brigada sangrienta, y somos los que van a perpetrarles este castigo.